Esta fue una de las primeras proposiciones que llevó Ciudadanos al Pleno del Ayuntamiento de Madrid cuando estábamos en la oposición, el desbloqueo de la Operación San Martín. Desde entonces no hemos parado de trabajar para desbloquearla, ya sea en la oposición preguntando, asistiendo a las mesas de trabajo, no nos levantamos nunca, siempre seguimos ahí, incluso nos brindamos a apoyar al equipo de gobierno de aquel entonces para que saliese, pero no consiguió salir. Había una política de bloqueo que arrastró a esta ciudad a que el precio de la vivienda subiese un 43%, el precio del alquiler subiese un 36% y yo debo confesarles que cuando negociamos la conformación del gobierno actual del Ayuntamiento de Madrid, cuando asumimos la competencia, cuando Ciudadanos asumió la competencia de urbanismo, una de las operaciones transformadoras de la ciudad en las que estaba pensando, por las que quería la competencia, era precisamente esta, el desarrollo de la zona norte. Este es uno de los proyectos más transformadores a nivel ciudad que se están sucediendo en todo el mundo.